hola qué tal bienvenidos a mi canal matemáticas en la historia con álvaro y más hoy es y más va a ser hablaros de dos sabios españoles y el calendario gregoriano vamos a hablar de estos dos sabios y el calendario gregoriano como sabemos por otros vídeos del canal el calendario gregoriano es el utilizado internacionalmente la mayoría de los países del mundo a día de hoy fue introducido por el papá gregorio 13 en 1582 como una reforma del calendario gregoriano que a su vez había sido instaurado por crocesar en el año 46 antes de cristo el calendario gregoriano se originó a partir de dos estudios realizados en 1515 en 1578 por sabios de la universidad de salamanca durante los reinados de fernando primero el católico y el segundo durante el reinado de felipe segundo el primer estudio no tuvo mucho peso pero sí el segundo el de 1578 ambos estaban relacionados con la astronomía y las matemáticas dos de los sabios que vamos a hablar y que estaban muy relacionados con el segundo de los estudios son en primer lugar pero chacón vivió entre 1526 y 1581 fue un sacerdote matemático y astrónomo que ejerció la cátedra de griego en la universidad de salamanca donde formó parte de un notable grupo de profesores en el que destacaban francisco de salinas fray luís león benito arias montano etcétera en el año 1572 se trasladó a vivir a roma donde fue llamado por el papa gregorio 13 para estudiar como matemático la reforma del calendario juliano siendo el mismo desde 1575 quien presidió una comisión de profesores de la universidad de salamanca que fue nombrada por el papa y que durante tres años elaboró las bases sobre las que se asentó el calendario gregoriano que vio la luz en 1582 sea decir que pedro chacón es uno de los matemáticos y astrónomos más importantes del renacimiento español pero que desgraciadamente murió en 1581 sin poder ver la adopción del calendario cuya creación fue dirigida por él ahora hablamos del segundo personaje fray luís de león nacido en 1527 y muerto en 1591 fue un teólogo poeta astrónomo humanista religioso agustino español de la escuela salmantina destacó como uno de los principales exponentes de la literatura española del siglo 16 y como figura clave en el ámbito académico de su época tenía un gran conocimiento del latín griego y hebreo lo cual le permitió realizar importantes traducciones y comentarios de textos bíblicos y clásicos además fue profesor de teología en la universidad de salamanca donde sus enseñanzas y compromiso con la investigación teórica le convirtieron en una figura respetada en el ámbito académico y eclesiástico digamos que esa época la universidad salamanca era un gran centro de saber a nivel mundial fran luis de león siempre será recordado por su poesía lírica profundamente espiritual y estéticamente refinada así como por la euriducción teológica y su influencia en el pensamiento religioso y literario de su tiempo lo cual le granjeó a veces enemigos y problemas pero también previs de león digamos que si es conocido por su importancia en la literatura estética de la segunda mitad del siglo 16 también cabe destacar que en su haber es el de que fue uno de los expertos consultados para cambiar el calendario juliano al gregoriano que se utilizaba en occidente en aquella época fue llamado a consultas por el papa gregorio 13 si te ha interesado suscríbete a mi canal matemáticas el historia con álvaro en youtube a través de este código qr o bien usando el icono de suscripción que aparece en el margen inferior derecha de la pantalla de este vídeo también puedes seguir disfrutando y aprendiendo en mi web de matemáticas didácticas matemáticas para carrota que puedes encontrar a través de ese código qr o bien te dejo el camino indicado donde se encuentra alojado en sites muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención hasta muy pronto adiós